Nada es totalmente grande o insuperable. Logramos ser el primer producto de exportación en Ecuador y sabemos que podemos ir por más. Tú nunca te has dado un descanso y tampoco es que lo quieras tener, porque tus objetivos son verdaderos gigantes. Y si tu meta es ser el primero, haremos todo lo posible para lograrlo. Por eso estás en nuestro equipo y vamos a jugar con todo. Vamos a poner el alma en cada piscina con tecnología e innovación para ser grandes. Vamos a nutrir camarones que serán leyenda. Seremos asesores técnicos de héroes. Monitorearemos a cada uno de los camarones y crecerán para romperla, para representarnos en el mundo. Ahora esto más que una piscina de cultivo, es una piscina de campeones. Es Creting 360 Plus. El método de eficiencia camaronera. ¡Te va a ir mejor!